Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo García Ávila y estamos en los momentos previos a la inauguración de la exposición Horizontes en la Galería Cicerino Navarro de Granada. La muestra se compone de 19 obras de acuarela sobre papel, con formatos desde los 40 centímetros hasta los 1,50, versando sobre principalmente el paisaje, paisaje dividido entre temáticas urbanas y naturales. Os animo a que os paséis. Creo que es un momento importante lo que el arte y la pintura necesita de gente que la vea y creo que además la gente necesita de la pintura. Así que muchísimas gracias y que venimos a pasar. ¡Gracias!